Hoy día dentro del charco salteño la alegría tiene un lugar Resonar de violines y bombos, de que hablando el silencio está Niños tabagos y chichorotes y los ciollos de ese lugar Un poco antes que el vino se agote, abrazado van a terminar Mentiroso Bajo el rayo del sol ardiente, con kilquillo vino y asado Los que llegan levantando al diente, un bachón como nadie probar Chacarera sos mensaje de mi tierra santa greña Aromada de tus calde, florcitas de yerba buena Metadrama que en la noche de contigo enamorado, corazón y sentimiento que invierno se ha cobijado Sos alegra y nostalgiosa de la luna enamorada Tu calor de viento norte y en mis sentidos perrada Cómo no cantarte, si sos mi alegría Cómo ponche a mi saliente y te hace mamma mía Cómo no cantarte, si sos mi alegría ¡Los días! Gracias por ver el video.